Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de una especie en extinción como son los coupés de dos puertas y eso lo vamos a ejemplificar con la nueva incorporación a la gama que es el CLE Coupé. Es ese vehículo largo, 4,85 metros, con una deportividad y un estilo coupé propio de Mercedes-Benz que evoca los modelos más antiguos de la marca y que tenemos aquí muy bien representada. Vamos a comenzar hablando de su parte frontal. En este caso nos fijamos primero en esta calandra con el logotipo de la marca, con el aspa de Mercedes. Es una calandra con un formato muy horizontal debido a que nos encontramos con un vehículo de 1,86 metros de ancho. Lo vemos reflejado en estos hombros que nos dan una musculatura propia de estos modelos coupés y también con este enorme capó que nos evoca los modelos más deportivos de la marca. También nos encontramos con un diseño bastante alargado en sus faros delanteros con tecnología full LED que pueden ser también los faros Digital Light que son los inteligentes adaptativos que tienen una funcionalidad espectacular para alumbrarnos de noche. Y por supuesto, cosa en la que nos vamos a fijar en un coupé es en su diseño lateral. Nos encontramos llantas muy deportivas, en este caso esta unidad cuenta con unas llantas de 19 pulgadas multiradio y además tenemos también, aparte de este enorme capó, estas enormes puertas al tratarse de un modelo solamente de dos puertas. Y por supuesto, en la caída coupé de este Pilar C que nos evocan en estas caderas que le aportan una trasera muy muy deportiva a este CLE Coupé. Y ya en su faga posterior nos vamos a encontrar con una parte trasera muy deportiva que nos va a hacer distinguirnos del resto con estos pilotos LED traseros LED en este caso unidos en su parte frontal, una característica por la que está optando Mercedes-Benz últimamente así como un precioso difuso trasero de corte deportivo y a pesar de ser un coupé nos encontramos con un muy buen espacio de carga. Y si os ha gustado el exterior ya veis que su parte interior es espectacular. Nos encontramos con unos asientos dedicados en este caso para este modelo. Concretamente podemos optar por versiones de microfibra, de similcuero completamente, de cuero incluso napa. La verdad es un interior que nos recuerda a esos GT de la época, ese 2 más 2. En este caso tenemos esas cuatro plazas, son cuatro plazas reales como vais a poder ver en este vídeo en la parte trasera. Y que bueno, repleto de calidad, repleto de tecnología, asientos eléctricos, tenemos la capacidad de ponerlos con memoria, sistemas de sonido burmester 3D, todo por supuesto coronado en esta doble pantalla completamente digital que nos va a permitir tener todo el infoentretenimiento, el navegador, un cuadro digital totalmente personalizable, un volante deportivo con levas incluidas e incluso uno de los imprescindibles para mí como es el techo corredizo panorámico. Y en cuanto a las motorizaciones nos encontramos una gama bastante ampliada, nos encontramos con motores diésel para los que buscan esa máxima eficiencia como el 220 diésel, que es uno de los motores más eficientes de todo el mercado, 197 caballos, además son todos micro hibridados, es decir, como mínimo vamos a tener la etiqueta eco y bueno, para los que busquen un poquito más de sensaciones, también tenemos versiones gasolina, incluso las versiones híbridas enchufables, que también nos van a permitir usar esa parte eléctrica a diario, o incluso las versiones AMG, las más deportivas, desde el 53 AMG con 449 caballos con 6 cilindros, hasta el futurible V8 63 AMG que están a punto de lanzar. Y bueno, si os ha gustado este espectacular CLE, recordaros también que tenemos unidades de kilómetro cero disponibles para entrega inmediata, que estoy seguro de que os van a encantar con un precio rompedor. Así que podéis buscarnos en Hijos de Manuel Crespo, en Avenida de NIA 151, en Alicante, o llamarnos al teléfono que aparece en pantalla.